Decisiones y consecuencias, el león de la riazura, el incomparable Yadiel, Nelly, el alma secreta Báilame, despacio, báilame, no pierdas el control Ya estoy bañada en sudor y pide mal Despacio, báilame, no pierdas el control Ya estoy bañada en sudor y pide mal Tú me llamas cuando quieres anguiar Tú me llamas cuando quieres bailar Y yo siempre lo tengo que contestar porque me pones bien mal Y sin ti no puedes estar y te busco, te seduzco Y me lujo porque tengo una palunda y un carro de lujo Tú me embrujas, yo te embrujo Tú me ruge y yo te brujo Mi passion girl Yeah, yeah Mi passion girl